Este es el llamado disco de un millón de años creado en la Universidad de Twente, Holanda y el centro Kist, Europa, en Alemania. Cada pixel está compuesto de códigos QR de respuesta rápida y con análisis acelerado los investigadores comprobaron que el disco podía sobrevivir un millón de años. La primera prueba fue cosiendo un huevo con el disco como sartén. El objetivo, almacenar la información de la humanidad de forma que pueda sobrevivir a la especie humana. Después lo lavaron con una buena restregada con agua y jabón. La segunda prueba fue prenderle fuego a una temperatura de 352 grados centígrados. El disco sobrevivió. La tercera prueba, hacer una barbacoa con el disco. Cuando las hamburguesas estaban listas, lo revisaron. Y para comprobar que realmente sobrevivió, se analizó su lectura en el laboratorio. Todos los pixeles parecían intactos. Y usando una luz visible de baja densidad, se puede comprobar que los datos pueden leerse.